Y bueno pues amigos el día de hoy vamos a estar aclarando un tema muy interesante ya que por parte de una creadora de contenido que actualmente pertenece al programa de influencer de Free Fire Latam Lamentablemente se está aprovechando de este tipo de eventos que Garena Free Fire hace poco estuvo sacando en la plataforma de TikTok El cual te está permitiendo poder visualizar uno de los directos de sus influencers para poder obtener este conjunto camello El día de ayer estuvo el influencer suéter Hugo en la plataforma de TikTok y simplemente por estar visualizando una gran cantidad de minutos Bueno de hecho para ser exactos 30 minutos por estar mirando su directo nos iban a estar dando o bueno nos estuvieron dando este conjunto de camello Que actualmente yo ya lo tengo por aquí junto con otras recompensas que vamos a poder visualizar que me las estuvieron enviando el correo del juego Actualmente pues esta creadora de la cual les estoy hablando el día de hoy ha estado notificando sus seguidores Y algunos jugadores de esta comunidad de Free Fire que el día de hoy va a estar regalando este tipo de conjuntos de camello Lo cual es una completa mentira actualmente ya no están disponibles los conjuntos de camello Ya han sido completamente agotados el día de ayer y el día de hoy no se van a estar liberando más recompensas Hasta probablemente el día de mañana domingo 28 de abril podría estar liberándose más de estos conjuntos Aunque claro está que eso no está 100% confirmado Sin embargo por parte de esta creadora de la cual les estoy hablando les está confirmando que obligatoriamente Van a tener que seguirla y tienen que llegar a una cierta cantidad de espectadores Para que se esté habilitando estas recompensas de forma gratuita Y de hecho les voy a pasar a mostrar un pequeño clic que yo lo estuve grabando Y de hecho rápidamente se los voy a pasar a mostrar por aquí Ángel gracias por empezar a seguirme pero ojo que la meta son 20.000 espectadores en stream 20.000 espectadores para que Garena nos siga tomando en cuenta chicos ¿Será que lo logramos? ¿Sí o no? Comenten Y si amigos como pueden visualizar o como han podido oír Nos dice que debería de estar llegando hasta un total de 20.000 espectadores Lo cual es una completa mentira porque ya les acabo de mencionar que pues este evento O estas recompensas ya han sido completamente agotadas el día de ayer Por parte del influencer sweater que las estuvo repartiendo ¿Cómo es que no van a estar cayendo en este tipo de mentiras como esta influencer Que lamentablemente ha estado mintiendo su comunidad para estar generando una gran cantidad de espectadores Para ello para que no estés cayendo en este tipo de mentiras Simplemente te vas a dirigir aquí en la parte de abajo donde muestra esta flechita que están visualizando Que sería la flechita de compartir Simplemente ustedes le van a dar clic y nos va a estar mostrando este apartado El cual ustedes van a tener que deslizar hacia este lado Y vamos a por visualizar que por aquí nos dice recompensas de juego Traten de visualizar bien esta imagen que dice recompensas de juego Aquí simplemente ustedes le van a dar clic Al momento de darle clic nos va a estar mostrando esta interfaz Que de hecho para ello vamos a deslizar hacia la parte de abajo Y aquí tenemos fiesta bulla Al momento de darle clic en fiesta bulla Vamos a estar verificando si efectivamente las recompensas de Free Fire Se encuentran disponibles o si ya han sido completamente agotadas En este caso pues ya fueron agotadas para prueba de ello Ahí nos dice que la tarea terminó porque se solicitaron todas las recompensas Actualmente ya no se encuentran ninguna recompensa Ni los tickets, ni el paquete chico pizza, ni la tarjeta de sala Ni mucho menos el paquete camello que van a poder visualizarlo por aquí Lamentablemente ya no se encuentran disponibles Sin embargo pues cual fue otra de las mentiras que estuvo mencionando esta creadora Pues les voy a pasar a mostrar una vez más este otro pequeño clic ¿Dónde es? Ya vi dónde es Ya me acaban de informar en este momento chicos Errores técnicos Ya les explico cuál es la página Les muestro Se llama Reward A ver Déjenme mostrarles ya Ok chicos creo que les puedo mostrar Si aquí está, esta es la página Ok Esta es la página a la que tienen que venir Y si amigos como están escuchando Nos dice que deberíamos de estar ingresando a esta página Para estar canjeando el código Que nos va a estar generando el mismo directo Aunque claro está que como ya les acabo de mencionar En este momento no se encuentran disponibles las recompensas Aunque si es cierto que esta sería la página para estar canjeando el código Pero actualmente ya no están dando códigos Porque las recompensas fueron completamente agotadas Y para otra prueba de esto Ustedes tienen que verificar Que aquí en la parte de arriba Tiene que salir un pequeño recuadro de color negro Con el icono de TikTok Para que ustedes puedan verificar Que efectivamente Si se encuentran disponibles esas recompensas Y de esta manera poder creer en las palabras Del influencer O ya sea del creador de contenido Que esté transmitiendo en ese preciso momento En este caso pues como estamos visualizando Aquí no me aparece el recuadro negro Con el icono de TikTok Ni mucho menos acá en el apartado Que les acabo de mencionar Aquí en la parte de abajo Simplemente ustedes le van a tener que dar click Y vamos a estar verificando Si efectivamente aquí en la flechita Vamos a tener que deslizar Aquí tenemos la recompensa Y efectivamente nosotros tendríamos Que estar deslizando una vez más Como ya les estoy mencionando Para estar verificando Si efectivamente pues las recompensas Se encuentran disponibles O no se encuentran disponibles Para que no sean engañados de esta manera De hecho vamos a ver Que es lo que estuvo mencionando más Esta creadora de contenido Y si amigos Otra de las mentiras Que estuvo mencionando Esta creadora de contenido Nos dice que obligatoriamente Deberíamos de ser seguidor Para que pues nos estén mostrando Estos códigos O estas recompensas de camello Lo cual es completamente mentira De hecho yo me vi obligado A tener que seguirla Porque en realidad yo no la seguía Pero me vi obligado A tener que seguirla Para poder verificar Si era verdad lo que estaba mencionando Pero no amigos Lamentablemente no era verdad Porque estuve recordando Que anteriormente O bueno el día de ayer Que estuve visualizando Pues el directo De Sweater Ubu Yo no lo seguía Realmente Y si me estuvieron Habilitando las recompensas Para prueba de ello Les voy a pasar A mostrar el pequeño click Que estuve grabando El día de ayer Y si amigos Como pueden visualizar Este fue el video Que estuve grabando Y vamos a poder verificar Que en la parte de arriba Me muestra el botón De seguir Esto quiere decir Que yo no lo estaba siguiendo Aunque actualmente En el momento Que me encuentro Grabando este video Ya estoy siguiendo A este influencer Y de hecho Para no ser engañados Vamos a poder verificar Que efectivamente Este influencer A diferencia De la influencer O la creadora De contenido Que les acabo De mencionar Hace un momento O les acabo De mostrar No tenía Este recuadro Negro Con el icono De TikTok Como pueden visualizarlo Por aquí En cambio Suéter Si lo tenía Y de hecho Al momento De tu darle click A este pequeño icono Vas a poder comprobar Que efectivamente Las recompensas Si se encuentran Disponibles Para prueba de ello Aquí vamos a por visualizar Que nos dice Que por ver El directo Durante 3 minutos Nos van a estar dando Tickets de look royal Que actualmente Yo ya lo había completado Para ello Simplemente Solo me faltaba Darle O picarle Aquí en el botón Rojo Que dice reclamar Al momento De picarle Al botón Rojo Que dice reclamar Nos va a estar Generando O nos va a estar Dando un código El cual vamos a Por visualizarlo Por aquí Simplemente Aquí le das En copiar Una vez Que le das En copiar Te vas a ir A tu navegador Favorito Que sería Google Chrome Te vas a dirigir A Google Chrome Y aquí vas a estar Buscando la palabra O bueno La página Reward FF Como estamos Visualizándolo Por aquí Una vez Que busques Esta página Te va a estar Redirigiendo A este apartado En el cual Ustedes van a tener Que pues iniciar Sesión Con una de estas Redes sociales Que esté enlazada Junto con tu cuenta Del juego En este caso Mi cuenta principal Estaba enlazada Con Facebook Así que simplemente Aquí yo le estuve Picando a Facebook Para poder iniciar Sesión Y de hecho Para prueba de ello Me redirigió A esta otra Interfaz En el cual Aquí tenía que Colocar mi correo Y junto con ello Mi contraseña Que los estuve Tapando Porque es Información personal Aquí simplemente Le das En iniciar sesión Al momento De darle En iniciar sesión Te va a estar Redirigiendo A esta otra Interfaz Que aquí Ya te estaría Permitiendo Poder pegar El código Que hace un momento Les acabo de mostrar Y aquí también Ustedes van a poder Comprobar Si la cuenta Con la cual Acaban de iniciar Sesión Es tuya Para prueba de esto Aquí vas a verificar Si el nombre Que están visualizando En este momento Es el mismo nombre Con el cual Te encuentras En el juego En este caso En el juego Yo me encuentro Con este nombre Que por cierto La cuenta Que actualmente Tengo Me la regalaron Porque mi cuenta Principal fue Completamente Baneada Y por aquí Vamos a Por visualizar La región Que se haría Sudamérica Una vez comprobado Eso simplemente Te vas a dirigir Una vez más Al directo Y vas a tener Que copiar El código Que te estaría Generando Por aquí Y le das En copiar Y te vas a estar Redirigiendo Una vez más A la página Reward Aquí simplemente Pegas el código Una vez pegado El código Aquí le vamos A dar En confirmar Una vez Que le das En confirmar Ya te tendría Que estar saliendo El mensaje De congratulation Lo cual Quiere decir Que ya estuviste Pues canjeando Esta recompensa Y de hecho Para prueba de ello Ahí lo están visualizando Así que Esta sería La manera Correcta En la cual No te van a estar Engañando Sin embargo Otro de los creadores De contenido Que realmente Quiero recomendarles Sería Andrew Kings Y junto con ellos Sweater También que son Dos creadores De contenido Que realmente Pues si vale la pena Tener que seguirlos Porque no engañan A la comunidad Para prueba de esto Andrew Kings Lamentablemente Estuvo mencionando Que pues los camellos Ya fueron completamente Canjeados El día de ayer Todos Pero el día de hoy Por parte de la empresa Garena Free Fire Les estuvo permitiendo Poder regalar Un total de 100 camellos Para las personas Que no hayan Alcanzado A poder canjear Estos premios Aunque lamentablemente En esta ocasión Él los ha estado Seleccionando Mediante código De equipo En este caso Él estuvo generando Un dúo Y estuvo colocando El número de ID Para que se estén Uniendo al juego Y de esta manera Pedirles un número de ID Para estar enviándoles Estas recompensas Por parte de la misma Empresa Garena Free Fire Que de hecho Esto si es real De hecho vamos a escuchar Que es lo que nos menciona Él Entonces Garena Free Fire Me envió 100 camellos Para dárselos A ustedes Ayer le dicen camellos Entre los que estaban En Discord Acá por el juego Y en los comentarios De TikTok Ok Y hoy me voy a dar Los otros 50 Así que cracks Tengan paciencia Espero A ver Quien es el suertudo Acá Porque nada más Son 50 Así que Pónganse insanos Ok cracks Y si amigos Como lo acaban De escuchar Efectivamente Al menos este No es un creador De contenido Que se aprovecha De su comunidad O no se aprovecha De los jugadores Porque al menos Él si mencionó Que pues por parte De la misma empresa Le dio un total De 100 camellos Más Para estar regalándolos Pero en este caso Tenía que seleccionar A los jugadores Invitándolos A su escuadra O a su dúo Y de esta manera Pedirles un número De ID Para que se los estén Enviando en el transcurso De los días Que de hecho Pues lamentablemente La creadora De contenido Que les acabo De mencionar Que estuvo engañando A su comunidad Lamentablemente Si logró su cometido Y de hecho Para prueba de ello Vamos a poder visualizar Este pequeño click Dios No me la creo No puedo creerlo No puedo creerlo Si llegamos a la mitad Y si amigos Como acaban de escuchar En este preciso momento Llegó a la meta De los 20 mil espectadores Esto quiere decir Que logró su cometido De estar llegando A esa cantidad De espectadores Sin embargo Lamentablemente Los premios No estaban habilitados Para ningún jugador Esto quiere decir Que esas 20 mil personas Que estaban ahí Simplemente estaban Visualizando el directo Sin poder reclamar Ningún premio Así que Para que ustedes También no sean Engañados Una vez más Por este tipo De creadores De contenido Simplemente Le van a dar Click aquí En la parte De abajo En la flechita Para estar verificando Si efectivamente Pues hay recompensas O no las hay Aquí simplemente Te vas a dirigir Donde dice Recompensas de juego Una vez más Se los paso a mencionar Vas a deslizar Hacia la parte De abajo Y aquí vas a verificar En el fiesta Buya O en este icono De free fairy Vas a verificar Si los premios Ya han sido agotados O no han sido agotados En este caso Fueron agotados Porque nos dice La tarea terminó Porque se solicitaron Todas las recompensas Esto quiere decir Que actualmente Pues ya no hay Ninguna recompensa Pero pues de igual manera Quería aclarar Este tema Porque lamentablemente Esas 20 mil personas Cayeron en las mentiras De esta creadora De contenido Y de hecho Para que no vuelvan A caer en este tipo De mentiras O no estén perdiendo Su tiempo Mirando un like Que no les va a permitir Poder reclamar Estas recompensas De esta manera Vas a poder verificar Si efectivamente Hay recompensas Disponibles O ya no hay ninguna Como en este caso Que ya les acabo De mencionar Que actualmente Ya se agotaron Todos estos premios Y bueno Ya el día de mañana Si se logra librar Alguna otra información Acerca de premios Totalmente gratis Relacionado a este conjunto De camello Yo se los estaré Notificando Aquí en el canal Ya que como todos Han de tener conocimiento Aquí se trae Información 100% real Así que Si les gustó El video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like No olviden suscribirse